Atención colombianos, definitivamente hay unos medios que informan según las conveniencias políticas y los intereses que tengan de por medio. Pues resulta que andan muy calladitos porque el Estado colombiano condenó por caso de un periodista víctima de abuso policial. Sí señores, un juzgado de Bogotá condenó al Estado colombiano por la captura y tortura del periodista Manuel Santiago López por parte de la policía, mientras cubría el paro nacional del 2021 en Rituama, Boyacá. Tanto el Estado como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fueron condenados económicamente. Sin embargo, según le dijo el periodista al espectador, no lo considera una justicia porque solicitó una disculpa pública de la policía y la creación de protocolos para respetar el ejercicio del periodismo en el cubrimiento de la protesta. Pero el juzgado no ordenó ninguna medida al respecto, señores. Definitivamente aquí la plata no lo es todo, sino también reconocer las fallas que existió en este paro nacional, ¿no? Y pues Cecilia Orozco sí se da cuenta de que los medios están súper calladitos sobre esto, no le han hecho difusión, sino el espectador fue el que sacó esta nota y nada más, ¿no? Aquí dice la periodista, ahora que tantos silenciosos comunicadores hablan sobre la libertad de prensa, hay que recordar cómo se puso en grave riesgo la vida de muchos reporteros en el gobierno de Duque, señores, de Duque. Mire lo que hacemos con su periodismo, le dijeron a este señor y casi lo matan, ¿no? Pues varias opiniones resultaron de esto. En el Centro Democrático abundan los psicópatas, de ahí salió el psicópata de Duque a la presidencia, dirigió y dio instrucciones como un psicópata que es. Por eso fue tan fácil que muchos psicópatas encontraran en Duque su soporte moral y se sintieron con el beneplácito de hacer lo que se les diera la gana, como esos policías psicópatas que acabaron con la vida de este ser humano que solo ejercía su trabajo periodístico, ¿no? Aquí dice un usuario frente a esto, esto pasó en el gobierno del sinvergüenza y cínico de Iván Duque, el mismo que suelen invitar a Noticias Caracol y RCN para dar clases de cómo se debe respetar los derechos humanos hablando de lo que sucede en Venezuela, el mismo que se comportó como ahora lo hace el tirano de Maduro, ¿no? Y es que es verdad, señores, aquí Duque critica la posición de Venezuela, pero él se comportó como un dictador en la época del estallido social. Aquí dicen, la policía fue declarada responsable por el caso del periodista Manuel Santiago López, quien fue agredido brutalmente en la estación de Uitama mientras cubría el paro del 2021. Lo arcaron con su propio carnet para que le coja más amor a la policía, le decían. ¡Ah! Increíble, ¿no? Alejo Ertel también dice, uribistas callan con esto. La nación acaba de ser condenada porque durante el paro del 2021 contra Iván Duque, la policía capturó ilegalmente y torturó al periodista alternativo boyacense Manuel Santiago López. Lo agredieron física y psicológicamente. ¿Qué pasó Duque? Denunciando dictaduras y persecución en Venezuela porque sabes muy bien cómo se hacen esas cosas cínicos, señores. Cínicos, 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 definitivamente. Por otro lado, resulta que el magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional está como queriendo presentar un debate sobre la elección de la Fiscal General de la Nación. Están buscando tumbarla, señores, tumbarla. Resulta que Cecilia Orozco se pronuncia frente a esto y es que parecen más intereses políticos que jurídicos los argumentos de los magistrados de la Corte Constitucional, ¿no? Lizarazo Ibáñez, el amenazado del que lo estaban chuzando, para que ese tribunal seleccione una tutela contra la elección de la Fiscal Camargo. La imparcialidad de la Corte está en riesgo. Muy mal, dice aquí Cecilia Orozco, frente a este tema que realmente preocupa, señores. Aquí ella dice, para darle supuesto interés jurídico a su interés personal de que la Corte Constitucional estudie una tutela contra la elección de la Fiscal Camargo, el magistrado Ibáñez se pega de la absurda y vieja demanda del 2010 de un ex abogado de dudosa recordación por su odio a las mujeres, entre otras tachas. La Corte Constitucional interviniendo en política, cada vez hay más sospechas de que este pecado capital está presente en el tribunal del árbitro del Estado de Derecho. Si eso se confirma, sería una de las más graves señales de que el sistema democrático tambalea en Colombia. Señores, Dios nos libre de que estos togados, Jorge Ibáñez y Antonio Lizarazo, pues pidan estudiar una tutela del excandidato a Fiscal y actual aspirante a Procurador General, Marco Antonio Belilla. Y esto lo hacen porque la señora Amparo Cerón fue quitada de la terna pues porque no era ideal y tenía el plazo pues el presidente. Sin embargo, los magistrados quieren meterse por ese lado, ¿no? Los magistrados Jorge Ibáñez, actual vicepresidente de la Corte Constitucional y Antonio José Lizarazo pusieron en consideración en la Corte la selección de una acción de tutela con la que se abriría este debate sobre los derechos de los candidatos que son ternados por los presidentes de la República a cargos como el Fiscal General de la Nación y que luego son excluidos de dichos procesos por disposición del jefe de Estado. Esto lo dicen por Amparo Cerón que fue sacada luego de que había sido seleccionada para esta terna y que presuntamente era pues una infiltrada pues del uribismo. ¿Cómo les parece esta noticia? Ahora esta gente quiere sacar a la señora Luz Adriana Camargo. William Fernando dice, el cartel de la toga sigue muy vigente y manejado por los mismos políticos corruptos de derecha y sus magistrados donde huele a azufre en esa corte y no legislan para el pueblo sino para intereses personales y económicos. Miserables todos estos de la corte. Están desmotivando al pueblo a que se promueva una constituyente. No estamos 20 años atrás donde nos quedamos con la información de los medios tradicionales prepago hoy día de las redes sociales que mueven masas. Increíble señores pero hay que tener cuidado con este señor. Otro usuario dice acá, con este gobierno hasta las instituciones aparentemente serias como la corte constitucional están mostrando el sesgo y la politiquería de una manera ruin y rastrera. No miden los disparates que están haciendo y dejando de hacer señores. Aquí queda en evidencia presuntamente la corte constitucional. Por otro lado señores se tiene la noticia de que la imprenta nacional asumirá el control de la expedición de los pasaportes para el año 2025. Habrá un año de transición luego de terminar con el actual contrato de la empresa Thomas Grenson. Vamos a ver quién estará a cargo a partir del 3 de octubre de la impresión de estos pasaportes. Si sigue Thomas, si no sigue pues en esta época de transición. La imprenta nacional asumirá el control de la expedición de los pasaportes en el 2025. Habrá un año de transición luego de terminar con el actual contrato de la empresa Thomas Grenson. Durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Viviana León, gerente de la imprenta nacional, envió un parte de tranquilidad al país respecto a la expedición de pasaportes que por ahora está en manos del privado Thomas Grenson, cuyo contrato termina el próximo 2 de octubre. Le repito, nosotros solamente estábamos haciendo un estudio de mercado preparándonos para la planeación, para el proceso que vamos a adelantar en la tercera fase que es en septiembre, a partir de septiembre de 2021. La alta funcionaria reiteró que el gobierno viene trabajando diligentemente para que no haya ningún traumatismo en materia de expedición de pasaportes y seguras de extranjería después del 2 de octubre. Los colombianos podrán tener la garantía porque el gobierno nacional, porque este es un tema de gobierno nacional, está planeando muy bien, se ha planeado muy bien todo el proceso a que no haya improvisación. Durante el debate los senadores y tantos demostraron su preocupación por los posibles problemas que se presentarían a partir del 3 de octubre. Ha tratado de llevar a algunos congresistas a hacer pensar que se está defendiendo una u otra empresa. Yo creo que hoy lo que nos tiene que centrar a nosotros es, los colombianos el 3 de octubre vamos a tener pasaportes y tenemos cómo resolverle. Los colombianos tenemos cédulas de extranjería o las personas que nos requieren extranjeros, cédulas de extranjería expedidas por el Estado. Aquí en el informe advierten de los problemas técnicos y advierten del retraso en más de 7.000 cédulas que me parece que eso hay que confrontarlo y hay que escuchar la versión oficial en el debido debate para que hablemos de eso. Y esta comisión puede pasar de agache o puede ignorar un servicio público de eso. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, se excusó y será citado próximamente. Bueno, con el ministro y el canciller hablarán en este debate para ver quién es el que va a estar a cargo a partir del 3 de octubre sobre esto que es la impresión de los pasaportes, señores, y la expedición de los mismos. Colombia va a intervenir y va a estar a partir de la tercera etapa. Se cabe recordar que la cancillería y la imprenta nacional firmaron el pasado mes de mayo el convenio interadministrativo para la expedición de ese documento. En dicho convenio la imprenta subcontrataría a terceros, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que se trata de un socio estratégico, privado y otro gubernamental. Entre los gobiernos que han mostrado interés se encuentran Austria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá y México. Algunos de estos ya han enviado sus ofertas. En junio de este año el canciller Murillo aseguró que el trabajo de este aliado implica toda una cooperación técnica, tecnológica y financiera para fortalecer principalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia. Con este acuerdo se cerró la polémica participación de la empresa extranjera Thomas Gregg, compañía que participó en la contratación de casi 3 billones de pesos en más de 100 entidades públicas en el país desde el año 2005. Después de 17 años en los que Thomas Gregg & Sons ininterrumpidamente tuvo el contrato con los pasaportes, Colombia tendrá un nuevo proveedor a partir de 2025. Es el caso de la imprenta nacional. Después de infructuosas tareas para poderle quitar la licitación a Thomas Gregg, que se varió de todo tipo de anuncias jurídicas, de pliegos, astre y de visitaciones a mañana para seguir con el contrato, finalmente el país amanece con una nueva empresa que hará los pasaportes para los próximos 10 años. Thomas Gregg se varió de todo tipo de anuncias como lo mismo con el expresidente de la República, lo mismo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y todo agenciado con la familia Bautista, quien tiene la licencia oficial de esta multinacional en el país. Una de las principales críticas en esta ininterrumpida contratación es que en la mayoría de las licitaciones con la Cancillería, la empresa Thomas Gregg no tenía competidor, pues hasta el momento los procesos licitatorios parecían ajustados para su conveniencia. Ah, ¿cómo les parece señores? Se les quita el negocio pues a esta gente de Thomas Gregg Hudson. Pues la directora de la imprenta, Viviana, aseguró, como lo veían en los vídeos, que pues ellos estarán encargados a partir de septiembre del 2025. Explicó que habrá dos etapas previas. Escuchemos qué dice. La primera etapa es en la que se está en este momento, que es el contrato 356 de 2023, que es el que está en la actualidad, con un socio privado. A partir del 3 de octubre va a ser la etapa de transición y a partir de septiembre de 2025 ya es otra etapa en la tercera fase, donde ya la empresa nacional entra a participar. ¿Y cuál es la participación? ¿Cuál es la participación? ¿Cuál va a ser la participación de la imprenta nacional a partir de septiembre del 2025? ¿Qué harán ustedes en concreto en este tema de los pasaportes? La imprenta nacional firmó un convenio en marco el pasado 16 de mayo con la Cancillería. De esto se desprende un contrato interadministrativo, que es gubernamental, y ya a partir de eso nosotros empezaríamos a asumir en la etapa 3 ciertas responsabilidades. Es decir, la etapa 3 ya es la de la licitación definitiva de la Constitución Internacional. La etapa 2 es una transición que quién haría. Esa respuesta la tendría el Canciller de la República. Pero la etapa 3 es ya la nueva licitación. La etapa 3 sí es la tercera fase, donde ya va a haber un socio aliado internacional gubernamental. Va a ser entre gobierno a gobierno. Es decir, usted en el 2025 entra a intervenir, ustedes consiguen ese aliado y a partir de ese momento ustedes asumen toda la producción de los pasaportes en el país con un socio estratégico gubernamental. Sí. Sí, lo hice como dudando, pero pues ahí ustedes tienen la respuesta. Van a buscar un socio estratégico para la elaboración de los pasaportes y no dejarle la tética de 18 años a Thomas Gregson. Por último, tenemos la intervención de Alejandro Campos, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, en una moción de censura que se realizó con Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía. Señores, es tremenda porque aquí el congresista le canta la tabla al gobierno Duque, a los uribistas que subieron las tarifas de energía, que no hicieron nada, que intentaban sembrar pánico de que iba a haber un apagón aquí en Colombia en el gobierno de Petro y no se ha dado. Pero tremenda intervención que vale la pena ver. Escúchenla. Yo aquí en este debate he escuchado varias cosas, de las cuales uno dijera, oiga, ¿y qué hicieron del 2018 al 22? ¿Qué hicieron este país en los últimos 20 años? Quiero que me ruede la presentación, por favor. Porque digamos, acá he visto a varios y varios reclamar. Pero, por ejemplo, en el problema de la transición energética no aparece la platica que se perdió de la paz en paneles solares. Tuve que ir al Amazonas a hacer una denuncia que la Contraloría y Procuraduría le dieron la razón. 22 mil millones de pesos sembrados en paneles que nunca arrancaron. Del gobierno pasado. ¿Y por qué ninguno de mis compañeros y compañeras fue capaz de hacer una denuncia de eso? ¿Dónde está la plata de paneles solares de los 500 mil millones de pesos que se perdieron de la paz? Varios proyectos enterrados. Yo quiero que nos dé detallados los proyectos que no se hicieron, que están enterrados, los elefantes blancos que nos dejaron y que hoy hace que muchas comunidades en el país no tengan energía. Esa es la ola de moral que hay que hablar acá. Dime la presentación, por favor. Vete, presidente, que no han podido presentar eso. Ruele la mano. Permítame. Eso es. Ay, qué lindo es lindo. Míralo. Es que la gente no cree, pero el Congreso acaba. El Consejo de Estado nos anuló un nombramiento de un señor de 34 años de experiencia. Dicen que no había gente con experiencia en la CREC. Quiero desmentirlos. Consultor nacional para el BID, el PNUD. Director de proyectos de la Cámara de Comercio de Bogotá y Minciencia y Tecnología. Presidente de la Asociación Americana de Entidades Reguladoras. Miembro del Centro Mexicano de Innovación de Energía Solar. 34 años y no cumplió el perfil. Pase, por favor. Pero, lo que sí nos puso sin cumplir el perfil. Y aquí ninguno ha dicho nada. Ni uno ha dicho, oiga, qué error de la CREC que el gobierno pasado nombró esta persona y no cumplía. Señores, acá no se puede tapar y ser con un dedo. Todos sabemos lo que ha pasado. Que no tenían culpa. Vendieron una generadora de energía. De una a las que controla el mercado en Colombia. Nosotros no. Los gobiernos pasados. Y hoy, tres generadoras contra el 75% del mercado. ¿Crearon algunas otras? No. ¿Le dejaron el país tema para el futuro? No. ¿Fueron responsables con la energía en Colombia? No. Ustedes no pueden dar consejos porque dejaron un país quebrado y oscuras. ¿De dónde acá los que han administrado mal los quejaron que se robaran la plata en dar consejos? Eso sí es doble moral. ¿Por qué no cuentan que fue Duque el que dejó endeudado a todos los colombianos con la opción tarifaria? ¿Que fue capaz de salir a decir, no, la tarifa y la gente en el COVID y luego a la gente le cobran? Digan acá que en el COVID usted hicieron si necesitan pagarlo. Pero no dejaron la plata para pagarlo. Y que hoy los colombianos pagan las pérdidas. Que el gran negocio energético del gobierno pasado fue hacer que los colombianos les paguemos las cuentas a las grandes empresas. Que pierdan los colombianos pero no las empresas. Siguiente. Este gobierno tuvo que meter planes de desarrollo, y quiero que lo sepan los colombianos, recursos colombianos y colombianas, que podrían ir a escuelas, a vías, a seguridad, a pagar los huecos del gobierno de Duque para seguir pagando el atropello y el abuso que pasa en la costa. ¿Por qué no decimos eso? Y acá hay que hacer una plata de fin de ter para financiar eso. Que nos vamos a gastar 3 billones de pesos en la responsabilidad del Centro Democrático. ¿Por qué esto tiene nombre? Es la responsabilidad del cambio radical que no hizo nada el gobierno pasado. ¿Por qué no fueron a Duque? Ah, pero hay que pagar. Porque los amigos de las empresas de energía y servicios, pues ellos cómo se van a quebrar. Quebremos los costeños que han venido haciendo. Quebremos los más pobres. Pero ellos nunca. Por eso han pasado gente en la CREC. Que ante la puerta giratoria, estar en varias empresas y devolver. Porque han beneficiado a las empresas y los usuarios. Continúen con la presentación, por favor. Hacenme que me faltan varios. Termine, representante. Que no me han dejado. Ay, yo defendí que ustedes hablaron lo que pudiera. Y hablaron no se va a morir nadie, tranquilos. Miren. Óigase bien esto. El 53% de los pozos que se han conseguido en los últimos años en este gobierno. El incremento del gas. 76% del 22 al 24. En este gobierno. Siguiente, por favor. Para admitir lo que han dicho. Siguiente. Ay, devuelvas esa. Devuelvas esa. Compañero del Centro Democrático. Y de cambio radical. Acá hay un hecho muy grave. Ese que firmó el contrato con la dictadura de Venezuela en el 2007. El presidente era Uribe. Creo que deben de hacer el debate de Uribe, compañeros. Creo que su presidente firmó ese contrato. No nosotros. Dejó hasta el gasoducto hecho. Uribe iba a financiar la dictadura de Venezuela. Y fue el responsable de que se importe gas. Él fue el que hizo el contrato. No entiendo por qué no hablan de Uribe ustedes. Porque el contrato es del 2007. Y la presidencia era de Uribe. Petro llegó en el 2022, compañeros. 15 años después. Siguiente. Esto es de ayer. Para que no llegan a decirles que Alejandro. De todos los pozos. Este es de ayer. 31 kilómetros de la costa. Pero superforación. 804 metros de profundidad. Y ayer. Mucho a dos. Excesión de hallazgo de gas. En el Caribe colombiano. Porque ahora decían que no. Que acaso no se había hallado nada. Aquí vamos. Empezaron con lo mismo del apagón. A ver. ¿Cuándo se apagó el país? Pero aquí los escuché a los mismos. Se oye la moción de censura. El país se va a apagar. Se va a quedar a las curas. Saquen el ministro. Quémenlo. A ver. ¿Cuándo se apagó? Dejen de generar incertidumbre. Y terror en el país. Que no son ciertas. No hubo apagón. No vamos a caer sin gas. Es mentira. No le mientan al país. No generan terror innecesario. Siguiente. Esa línea verde es que este gobierno que no hace nada por el petróleo tiene mejor índice de producción que todos los años. Mírenlo. Este gobierno más eficiente genera mayor producción. La mayor producción de estos dos años. El gobierno es deficiente que ustedes hablan. Para desmitificar eso. Porque si no se vuelve verdad. Precios del petróleo. Porque aquí hay gente que habla de barbaridades. Desde el 2000. Desde el 2016. Mira cómo estamos. Pero quiero mostrarle esta otra. Continuemos. Esto. No lo dejó la agencia de hidrocarburos de Duque. De Duque. Al 2029 nos dejan 610 mil barriles para explotación. La agencia de datos de Duque. No son nuestros. Datos tomados en 2021. De Duque. Este es el panorama que nos dejaron. Para que le digan la verdad al país. ¿Qué tienen que decirle al país? Díganlo siguiente. Le dejamos al país un panorama que al 29 solamente vamos a tener 610 mil barriles de petróleo crudo. Esto es lo que dejaron. No nos pongamos con barbaridades ni mentiras aquí, por favor. Este dato 2021. Ojo, 2021. No 22 ni 23. Siguiente. Y la producción histórica. Miren. Miren cómo han ido decayendo la producción en el país. Y crucialmente, ¿no? Pasa con gobiernos pasados. Ustedes pueden ver los años. No le va a echar culpa a nadie. Pero miren cómo va la curva decreciente. No es este gobierno. Datos 2021. Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol. No gobierno Petro. Entonces, acá hablámonos con sinceridad. Esto fue lo que dejaron. Esta fue la proyección que dejaron de país. ¿Por qué? Porque la verdad nunca pensaron en el futuro. Voy a darles un dato que no digan que es de Alejandro Campos. La FAO dice. Alrededor del 30% de toda la energía se utiliza en el mundo hacia el sistema alimentario. Solo energía eléctrica que hoy no llega a todo el país. No porque Petro la cortó ni el ministro Camacho. Toda la vida no han tenido. Y nosotros llevamos dos años en el gobierno. Tuvieron 22 años para poner energía a todo el mundo. Pero resulta que solamente la eléctrica es el 25. Ustedes jamás se pensaron en un país que me da fuego industrial. Porque no tuvieron la capacidad de tener una oferta de energía para el futuro. Y no vendo datos míos. La Comisión Europea. Debollame este por favor. Dice que óyase bien. Solo para el consumo de energía el sistema alimentario entre el 26 y 30%. Por eso no es posible ser un país agroindustrial. Porque la gente no tiene cómo desarrollarlo. Porque los gobiernos pasados ni dejaron fuentes alternativas. Ni producción. Ni la demanda total de energía de consumo a Colombia. A las próximas dos décadas. Nunca planearon el país. Hay que empezar a planear. No lo planearon. Por eso no tenemos alivio en el país de este tema. Acá la culpa no es de dos años. Me da pena, doctor. Pero tengo que ser justo con todos los colegas. 30 segundos. Cierra. La matriz energética de un país se planea a dos décadas. No se planea a cada seis meses. Ustedes no han dejado matriz energética a 20 años. Ni pensaron en el nuevo consumo total energético de Colombia. Ni pensaron en la producción agroindustrial. Ni en ningún tipo de cosas. No existe esa matriz. Como no existe, me parece mal que venga a reclamar la que no existe. Los invito a que lo construyamos. Los invito a que hagamos de Colombia un mejor país de energía. A que lleven a todo el mundo. A que traemos juntos. Pero no a que nos digan, nos señalen por las cosas que no tenemos culpa. Muchas gracias. Doctora Dorina Hernández, por tres minutos. Perdón. A ver, un segundo. Réplicas. Bueno, tremenda cantada de tabla que pega aquí a Alejandro Campo al Centro Democrático y a Cambio Radical. Que no vieron la proyección a futuro sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y pues algunos congresistas a esta moción de censura no asistieron, pero sí citaron al debate de control político. Aquí con argumentos, pues aquí con estadísticas, el señor Alejandro Campo deja en evidencia la proyección que hizo el gobierno Duque sobre la explotación de petróleo en el país. Colombianos, entonces, hasta acá este video. Por favor, les pedimos que compartan, se suscriban y nos digan qué piensan sobre esto de los pasaportes. También qué piensan sobre esta intervención de Alejandro Campo sobre lo que dejó Duque en planación de exploración de petróleo, ¿no? Y también estadística de los barriles que se producen diariamente. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.